Infinitos consejos Eclipse lunar de mayo 2023, ¿cómo afectará tu signo del Zodíaco? El próximo eclipse lunar será una gran oportunidad para liberarse de preocupaciones que mantienen atascados a los signos del Zodíaco. Conoce cuál será el impacto de este fenómeno en el horóscopo. El próximo viernes 5 de mayo tendrá lugar la luna llena de flores, que marca la época del año cuando más brotan las flores y será más rara de lo habitual, porque también es un eclipse lunar en escorpio que augura ser profundamente transformador para todos los signos del Zodíaco. Este evento cósmico es el más esperado del mes luego de que simbolice el cierre de la primavera, parte de la temporada de eclipses 2023. De acuerdo con astrólogos, será un momento para enfrentarnos con los miedos que hemos evitado, principalmente aquellos que nos provocan una sensación de estancamiento e insatisfacción. Sin embargo, el eclipse lunar de mayo tendrá un efecto distinto en todos los integrantes del Zodíaco, aquí en Infinitos Consejos te decimos que esperar de este fenómeno según tu signo. Aries, el eclipse de mayo 2023 te obligará a enfrentar tus miedos asociados con pedir ayuda y apoyo. Como signo independiente, no deseas la sensación de depender de alguien, pero será la oportunidad de confiar en tus seres queridos. Ahora los efectos del eclipse lunar en escorpio golpearán tus relaciones más cercanas. Ahora será el momento de conocer qué personas deben de quedarse en tu vida y cuáles deben de irse. Géminis, conforme nos vayamos acercando al eclipse, tu signo se verá obligado a liberar los hábitos y rutinas que no están alineadas con sus necesidades actuales. Será el momento de adoptar actividades y hábitos más saludables. Cáncer, será la oportunidad de liberar tus miedos relacionados con tu vida sexual o expresión creativa. Si bien este eclipse no pondrá en tela de juicio tus emociones, sí te llevará a considerar cómo experimentas el placer. Leo, cualquier miedo enraizado en el hogar y la familia será empujado hacia afuera por el eclipse lunar de mayo. Rencores, mentalidades absurdas o obsoletas e incluso abandonar el seno familiar son temores que pospuso tu signo y deberá afrontar a como del lugar. Virgo, una transformación de pensamiento y perspectiva se avecina con el eclipse lunar en Scorpio. Este es el momento perfecto para superar cualquier mentalidad limitante que ha estado arraigada a ti y necesitas ser liberada. Libra los miedos asociados a los recursos financieros personales y el dinero saldrá a la luz con este eclipse lunar. Llegó la hora de analizar sus hábitos de gasto, no solo para cuidar lo que tanto le ha costado ganar, también para invertir en su felicidad y goce. Scorpio, como protagonista del eclipse lunar, tu signo se verá obligado a enfrentarse a sus miedos más profundos y arraigados en lo que respecta a sus relaciones románticas. Siempre te has conducido con excesiva precaución, pero ahora ha llegado la hora de bajar la guardia. Sagitario, hábitos, mentalidades y expresiones que antemano sabes que te afectan en lo personal y a quienes te rodean saldrán a la luz. Es el momento de decirles adiós y sustituirlos por cosas positivas. Capricornio, el eclipse de luna de flores en Scorpio te dará las tijeras para cortar con relaciones de amistad que son negativas. Tu signo quiere quedarse solo con las que aporten algo bueno y dejar atrás las asociaciones limitantes. Acuario, te verás en la necesidad de enfrentar tus miedos más profundos asociados con tu carrera profesional. Si bien deseas estabilidad en tu vida, también necesitas sentirte realizado y crecer, lo cual podría estar limitado en tu sitio actual donde te desempeñas. Pisces, el eclipse lunar en Scorpio te ayudará a liberar miedos que te causan preocupación y angustia. Profesar una fe no debe de ser por temor a algo que no deseas que pase, sino para desarrollar tu mundo espiritual y fortalecer tu alma. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular, mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora.